Muy buenas tardes, mi nombre es Yadiel Dami Huelas Chalpa. Una pregunta, ¿usted dónde nació? Bueno, yo nací en el centro condado de Pancaquegua, en el vestido de Kikigana. Es Kikanchi, Cusco, en Bolivia, Cusco. ¿Y dónde estudió? Bueno, estudié el vestido de Kikigana en José Carlos Bariate. ¿Y cómo inició con la creación de estas esculturas? Bueno, inicié yo, como ya estoy trabajando ya un buen tiempo en la llantería, vino que las llantas se están rotando, se están quemando. Bueno, traté de sacar una forma de hacer un macetero, empecé a hacer las sillas, y comencé a hacer las esculturas de los animales. ¿Y por qué decidiste crear estas esculturas? Bueno, empecé a crear esto, porque me gusta. Siempre he tenido ese sueño de hacer ese tipo de escultura. Y me gusta, pero al momento, y me voy a seguir con más. ¿El trabajo? ¿Usted solo o recibe alguna ayuda? Exactamente, yo trabajo solo y capaz que me ayudan a mi familia, muchas cosas. Pero yo mayormente trabajo solo. ¿Recibió algunas posibilitaciones para ese tipo de trabajo? No, no, no recibí nada. ¿Recibe algún apoyo de alguien, de una autoridad? Ahorita, por el momento, no. Bueno, sería bueno, ¿no?, que me apoyen en este tipo de trabajo, en este tipo de esprendimiento, que es el arte, y aparte del arte, digamos, el medio ambiente, ¿no?, nos dedicamos a lo que es reciclaje. ¿Coneces algunas personas que realizan este tipo de trabajo? Bueno, en Perú no, ¿no?, pero sí, en otros países como México, Colombia, Ecuador, sí. Sí, conozco este tipo de esculturas. ¿Y cuáles son tus metas para crear estas esculturas? Bueno, mi mente son para hacer estas esculturas, hacer un tamaño real, o dejarlo a algo que sea llamativo. No, no sea, no, que pesca y vea, ¿no?, el trabajo de lo que se hace de las llantas. ¿Tiene algún reconocimiento por ese trabajo que usted realiza? Eh, no, hasta el momento no tengo ningún reconocimiento, pero sería bueno, ¿no?, que las autoridades den ese reconocimiento, ¿no?, por el arte, por el emprendimiento, y más que nada, ¿no?, por el reciclaje, ¿no?, que usted va a ser llanta, usted que le tome botando, pero es, ¿no?, ¿por qué no hacer esta hermosa escultura, no? ¿Qué productos se elabora a clase de llantas? Bueno, ahorita lo que realizamos son los muebles, morcillas, maceteros, ahorita como están viendo, los animales, todo tipo, ¿no?, esculturas pequeñas, esculturas grandes. ¿Podría dar algunas recomendaciones para la profesión, para motivar el reciclaje? Bueno, es una de las recomendaciones que se viene a la nueva generación, ¿no?, que recicle, ¿no?, que cabe este tipo de arte, no solo de eso, ¿no?, se puede hacer de botella, de plástico, de cartón, o de metal, ¿no?, y así, ¿no?, contribuimos al medio ambiente y apoyamos, ¿no?, a lo que es este medio ambiente, y usted que esté quemando, que esté botando, hacer estas hermosas trabajos, ¿no?, a base de reciclaje. Eso sería bueno, y en las redes sociales estamos como Daniel Daniel Rueda Charco y en TikTok estamos como Rueda Llandas y sigamos para más videos. Gracias.